Lorena Herrera presentó su nuevo sencillo Cardio en un antro de la famosa Zona Rosa y nos dice cómo se siente. Muy bien, muy contenta de venir aquí a presentar Cardio, mi octavo sencillo, el video. Y aquí estar en el aniversario de Cabaretito, la verdad que es un antro que ya tiene mucha tradición, que a mí me han traído ya muchísimas veces y que el público es maravilloso, siempre la paso increíble. He presentado varios videos aquí y varios sencillos, así que la verdad que para mí es un honor que me han traído a su, ¿qué? ¿12? ¿13? ¿13 aniversario? Nos comenta cómo se dio la colaboración con Liz Vega, ya que vimos que participa en su nuevo videoclip. Pues mira, como el sencillo se llama Cardio y obviamente todo el concepto era en un gimnasio y todo, pues obviamente tenía que estar Liz, es muy amiga mía, la quiero mucho y yo creo que es una de las chicas más fit que hay del medio artístico, entonces dije, ella tiene que estar en Cardio, obviamente. Nos revela si le importó que se comentara en redes sociales que Gloria Trevi le había copiado algunas frases, ya que en su nueva canción llamada Abranse Perras, utiliza algunas palabras que Lorena tiene en unos temas musicales. Digo, cada quien es libre de cantar y hacer lo que quiere, de copiar a unos o no, de copiarlos, copiarlos en su forma de vestir, en su música y todo eso y pues yo creo que hay público para todos y cada quien es único en su estilo, en su forma de ser, de hablar, de lo que transmites y de todo. Pero bueno, no podemos negar que es la que hizo como de alguna forma el meter estas frases de la comunidad, no son frases ni que yo inventé, ni que May Navarro inventó, el que me escribe la música. Son frases en su mayoría que la comunidad utiliza y nosotros la metimos en la música, ¿no? La que empezó con eso sí fui yo y bueno, ya ahora están saliendo muchos y eso está padrísimo. Herrera apoya mucho a la comunidad LGBTI y nos da su opinión sobre los ataques que ha recibido a la misma por algunas personas tales como Mauricio Clark y Celia Lora. Yo lo que sí, bueno, yo estoy en contra de cualquier tipo de discriminación, sea discriminación contra la comunidad gay, contra religiones y demás. Yo creo que hay que ser incluyentes y aceptar a las personas tal cual son, ¿no? Sea su religión, su condición social, económica o sexual, lo que sea, ¿no? Entonces estoy en contra de cualquier tipo de discriminación, ¿no? Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Yael Hernández. ¡Gracias!